Raúl Castro, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú, ¿ok? Porque usted es el caballo de Atila, olvídase eso, dichabado. Gústele a quien le guste y pésale a quien le pese. Hola, mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Ustedes saben bien, coño, ¿no te gusta? No es mi problema, eso es lo que toca, eso es lo que toca, ¿ok? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, me da lo mismo a la hora que usted esté mirando este video, lo importante es que lo mire y que se suscriba y que active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si puede, y si puede, haga como estos dos hermanos, como estos dos hermanos que están aquí, Emilio Vega y Josian Martínez. Oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias a estos dos hermanos que están aquí, que se unieron al canal hace unos días, hace uno o dos días, que de verdad que en ese departamento estábamos bastante flojos, o bastante flojos seguimos, porque hace muchos días que la gente no se nos une a nadie al canal, pero nada, mi hermano, muchísimas gracias por unirse, gracias. Y usted también, si quiere aparecer aquí y también quiere colaborar con el canal, por favor, colabora con eso, únase al canal, ayúdanos con eso para, tú sabes, para la motivación, la motivación del canal, ¿ok? Oye, nada, que nada, gracias, gracias a todos, tú sabes, de verdad que estamos dándole durísimo, ¿ok? Y a hoy sí, a las dos y media, ¿ok? No vayan a pensar como la semana pasada, que nada más hice tres veces, no, no, esta semana así vengo para arriba el lío, como Dios manda. Y ahora vamos a lo que venimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es esto? Pidiendo la libertad del gato. ¿Ustedes fueron los que embarcaron al gato? ¿Ustedes mismos fueron los que embarcaron al gato? Haciendo creerle al gato que el gato era el bárbaro, el caballo batila, el superhéroe, el salvaje, el que iba el liberador de Cuba, el Antonio Maceo, el Máximo Gómez, el Panchito Gómez Toro. Nada, ustedes lo embarcaron y él se lo creyó. Aquí hay que tener los pies puestos en la tierra. Ahora no, ahora free gato no, free gato. El gato, lamentablemente, lo que le espera es agüita de coco. No sé qué va a pasar con él, no tengo la más mínima idea, pero yo espero que muchos de ustedes que estuvieron apoyándolo hasta antes de que él estuviera preso, que lo sigan apoyando ahora y ayuden a su madre en caso de que el gato lo metan preso o se mantenga preso, le meten tiempo en prisión, lo ayuden con la java, lo ayuden con todas esas cosas, ¿me entienden? Lo ayuden con todas esas cosas porque, en definitiva, el hermano del gato está detenido, ¿me entienden? Y como está detenido, ustedes, como buenos cubanos, como buenos amigos, como buena gente de eso, los van a ayudar y los van a colaborar, ¿ok? Entonces, pasamos al segundo tema. Pasamos al segundo tema porque, de verdad, aquí los locos están a trocha y mocha. Los locos aquí están a trocha y mocha. Aquí tenemos al hermano Pancho Céspedes, el azulejo de La Habana, el azulejo de Cuba. Ahora está pidiéndole a la gente en Cuba que salgan a las calles a protestar. Cuando Pancho Céspedes lo votaron de Miami por comunista, a Pancho Céspedes lo votaron de Miami por comunista, le dijeron que aquí usted no venía a cantar más, que usted aquí no cantaba más, que usted aquí, aquí no lo queríamos. Como metió tiempo a tiempo el discurso ese de Fidel, no te queremos, no te necesitamos. Aquí había un nightclub, un nightclub, un cabarecito, un lugar en las noches que estaba en la calle 8 y por al lado de Home Depot que ponían música, ponían música y los artistas cantaban. Yo no me acuerdo ahora cómo se llama ese lugar, no me recuerdo, tenía que haberme preparado para buscar el nombre de ese lugar. Ahí estaba siempre Alvaro Torre, Alexis Valdés, con su show, y muchísimos artistas pasaban por ahí y se cerró, lo cerraron. Cuando una vez vino a cantar el mismo Pancho Céspedes, y aquí le formaron una tortillita esta de las que forman aquí, cuando aquello no existía, o Tadola. Le respeto para que ustedes vean que esto no es nuevo en este pueblo, lo que está haciendo Tadola no es nuevo, Tadola es continuidad, Tadola es continuidad, tú sabes, formaron un show, formaron una candanguita, ¿fue Tadola en aquel tiempo? No, no creo que fue Tadola, no me acuerdo quién es el que estaba. Formaron una candanguita y cancelaron el concierto de Pancho Céspedes y también cancelaron, tanto dieron con el lugar que cerraron también el lugar. Tú sabes, quiere decir que esto no es nuevo. Yo no me acuerdo si fue Tadola, no creo, no creo que se haya sido Tadola, no me acuerdo quién fue el que promovió aquel acto de repudio sobre Pancho Céspedes. Ahora Pancho Céspedes parece que quiere regresar a Miami a cantar, parece que quiere regresar a Miami a cantar como todos estos cubanos ahora arrepentidos, arrepentidos por la ingrata que se fue. Tú sabes que todos ahora están cantando Patria y Vida, libertad para el pueblo de Cuba y todo eso. Está bien, no está mal. Ellos tienen el derecho de decir lo que les dé su reverendísima gana. El problema es que yo soy un poco suspicaz, me da mucha picazón, es muy raro ver esta gente que a lo mejor no eran comunistas nunca, sino que por su conveniencia o por los motivos que sean, no le daba la gana hablar de ningún tipo político y estaban en todo su derecho. Coño, y de la noche a la mañana a partir de que han empezado a sentir esta presión que ha venido iniciando Otahola nuevamente, tú sabes, todos han empezado a cantar. Yo lo único que... Yo llego... O sea que ahí me gusta hacer mis análisis. No, no quiere decir que mis análisis sean certeros casi siempre. No, no sé. Son mis análisis. Yo lo único que le digo es que mucha de esta gente murieron musicalmente. Mucha de esta gente que se han dedicado a plantamientos políticos murieron musicalmente. Ellos van a estar ahí un tiempito, pero con el tiempo se darán cuenta cómo murieron, cómo van a morir. Porque los seres humanos, no los cubanos, no. Los cubanos... Los seres humanos somos personas que nos gusta... La gente se defina, ¿no? Yo no estoy definido como a la gente le gusta. Yo estoy definido de mi manera, como yo pienso, como yo creo. Pero estas personas que han sido ambiguas, han sido ambiguas, que no querían decir nada, que sí querían decir que ahora sí, que ahora no. Tú sabes, mucha gente como que... No, que va, esto no me lo trago yo, ¿me entiendes? Y con el tiempo van perdiendo relevancia, van perdiendo todo y al final se quedan fuera de la canasta. Allá hay con su condena. De todas maneras, ya yo estoy fuera de la canasta hace muchísimo rato. ¿Ok? Y ahora voy a hablar del tema principal. Del tema principal, porque de verdad esto es para morirse de la risa, ¿no? Yo no estuve buscando... En el periódico El País, el periódico El País de España, me acaba de decir a mí que Raúl tiene 17 enfermedades y que por eso es que está pidiendo la renuncia. ¡Cojones! Oye, si Raúl tiene 17 enfermedades y por eso es que estaba renunciando al liderazgo en Cuba, pero es capaz de meterse casi dos horas hablando un poco de tontería ahí. Oye, de verdad, que yo quiero ser como Raúl. Raúl tiene casi 90 años. Tiene 17 mil enfermedades, según que si la próstata, que si el colon, que si la cirrosis hepática, que si el cerebro, que si el corazón, que si no sé. Dan un escadium de enfermedades de Raúl que yo digo, ¡cojones! ¡De madre! Yo quiero tener la fortaleza de ese hombre. Yo quiero tener la energía de ese hombre que con 90 años, casi 90 años, se mete dos horas, casi dos horas de pie metiendo un discurso. ¡De verdad! Yo no... ¿Cómo le puedo decir? A ver, yo no sé si esta gente se dan cuenta que lo que hacen es crear un mito. Crean de estas personas unos superhéroes y la gente... Y mucha gente se los cree, otros no, ¿no? Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que Raúl tiene toda esa tonca de enfermedad y a la misma vez se metió hora y media parado ahí, parado? Parado ahí metiendo un discurso. Coño, ustedes están jodiendo, ustedes lo hacen a propósito, ustedes lo hacen para burlarse de esta gente aquí de Miami y que la gente de Miami después tú le digas. Porque eso fue lo que me dijeron hoy. ¡Tú viste! ¡Tú viste! La cantidad de enfermedad que tiene Raúl. Y de mí, ¿qué me importa hacer? Pero lo que tú no te das cuenta es que si Raúl tiene toda esa tonca de enfermedad y se pudo meter dos horas y media, quiere decir que yo quiero ser como Raúl cuando sea grande. Ahí los maté con el dato. ¡Tú ves! ¡Tú quieres ser igual que un asesino! No, no, no. Yo quiero ser igual que un tipo que tiene 17 enfermedades, como dicen ustedes. Y el tipo, se mete dos horas de pie ahí hablando. Coño, senero, me jodan más. Están locos. Yo lo he dicho bien claro que mucha de esta gente con el único deseo de denigrar de estas personas o del gobierno cubano o del pueblo cubano o de Cuba. Lo único que han hecho es engrandecerlos porque los han pintado todos ellos como superhéroes y supermanes y tipos infalibles y tipos que no se mueren y tipos monstruos. De verdad, caer, oye, ¿por qué sepa esto? Usted es tanto loco. Usted es tanto loco. De verdad. Oye, se lo vuelvo y te lo digo. Cuando yo sea grande yo quiero ser como Raúl. Olvídate de eso. Con 90 años, 18 enfermedades y el tipo todavía tira 3. Tira 3. No, tira 2. 1 y medio. 1 y medio. De verdad que yo los huaracheo a todos ustedes. Ustedes son para huarachar, de verdad. Nada, caballero, esto es un videíto para huarachar. Tú sabes, reírme un poco del acontecer mayamero que es una locura las cosas que pasan aquí. Y nada, decirle que hoy sí, no sé qué pasa, algo imprevisto, pero a las 2 y media debo estar con ustedes de ahí como siempre echando la pelea, formando líos, formando cosas y conversando entre hermanos, entre cubanos, con diferentes puntos de vista a las 2 y media. Y recordarle que a este 25 ya estamos, ya creo que es el fin de semana que viene, no, ya muy pronto, ya muy pronto, sí, creo que es el fin de semana que viene, ya muy pronto viene la caravana, la caravana, la bicicaravana, la bicicaravana, que, que es pronto, es el 25, a las 9 de la mañana, que no se lo olviden, a las 9 de la mañana, la bicicaravana, por Miami, por Cuba, y por nuestro pueblo, y en contra del embarco. Nos vemos, 2 y media. 2 y media.